En sueños me cantó y vino a mí Mi nombre pronunció, yo lo sentí Ese es tu sueño más, o al fin te vi Tan troma de la obra ya estás, ya estás aquí Si cantas junto a mí, mi gran poder Influye sobre ti, podrás crecer Guerra azul de mí, dejarme atrás La sombra del fantasma siempre en ti En ti caerá Quien fue tu rostro ya, con miedo yo Yo soy tu máscara, tu genio yo Pues te incluí mi voz, con mi amor ¿Cuánto espero verás? Yo no estoy más No 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 No